Hola a todos, ¿cómo andan? Bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Sofi, para quienes no me conocen, y hoy volvemos con una nueva reacción. Que bueno, seguramente ya como vieron en el título, sí, vamos a hacer la reacción de, además de mí, remix. Una canción que originalmente es de Tiago y Ruzher King, un trap sad que a mí me encanta. Pero ahora hicieron el remix, que se suman Kea, Duki, María Becerra, ¿quién más? Y Litquila, ¿cómo me voy a olvidar de Litquila? Así que bueno, ojalá que les guste mi reacción, recuerden de suscribirse. Si quieren también, obviamente me pueden ir a seguir a mi cuenta de Instagram, que es sisofia.y.t En el cual, bueno, hablamos todos los días, casi diariamente, mientras me aburro en una oficina. Así que bueno, ahora sin más, vamos con mi intro, así empezamos con la reacción. Bueno, vamos a arrancar, porque hay veces que hago unas intros muy largas, ¡ay, hay unos mosquitos! Para las reacciones y no tienen ningún tipo de sentido, así que vamos directo a la reacción. Además de mi remix, Ruzher King, Thiago, Kea, Litquila, Duki y María Becerra. María, te amo. Ayer o hace un rato, porque no sé cuándo voy a subir este video, hice un video analizando el último EP de María Becerra, las últimas cuatro canciones que sacó María. Así que bueno, si lo quieren ver, se los dejo por acá. Y ahora sí, vamos con la reacción. Quise poner los subtítulos y están en francés, así que alto fail. Pero bueno, arranquemos. Ok, además de mi remix. Remix. A ver quién arranca. Kea. Muy buena transición esa. Me encanta esa ropa que tiene Ruzher, que ya se la vi en una foto que subí hoy a Instagram. Me encanta, tipo neón. Bueno, y ahí ya aparecieron todos. Ahí está Lit, está Duki. Supongo que Lit y Duki van ya al final, no sé por qué. Pero bueno, ahí están tipo en la lluvia. Bueno, es Lit. Bueno, sigue siendo como un trap sad, un trap triste, ¿no? Yo pensé que le iban a meter como un poco más de, o sea, como de remix, pero no. Tapa que se den, ¿no? Bueno, tú y yo, mi amor, ya no, ya no podemos estar juntos. Y sigo sola por la avenida. Lo que pasamos, no se me olvida. Voy sacándome la espina, pero la vaca está de por vida, no. Estoy al곳 de vacío, pero no quiero caer. Siento que estoy a punto de enloquecer. Uy, 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 uy. Uy, entra el Duco. Eccles era mi best friend No sé por qué mientes Yo soy el de siempre Dímelo a la cara, bitch No fui yo el que mentí ¿Quién da todo por ti? ¿Quién es además de mí? Ya no pienso en mi corazón Menos por la culpa de tu desamor En amor, vos y yo Ahora pa' júpido No soy estúpido Bueno, estreno a un hijo Que me sacaste la gana Señor con novedad Buenísimo yo Había visto algo del video Pero pensé que era como una historia El video, ¿no? Que iba a ser así ellos cantando y ya Como que no hay una historia Ay, lo paré justo a Tiago Medio complicado, pobre María, 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 María Ah, habitación 222 Que es como su número De la suerte Ahí otra vez la paré de María Es como que sí Yo me he dado cuenta al principio Están como en un hotel, ¿no? Como en un hotel Ellos solos y un hotel también Como en medio A las penumbras Es el look de María en el agua La voz de Tiago es como... No sé, me gusta, ¿no? Pero es muy... ¿Cómo se dice? Diferente No sé bien si es nasal o qué Y la parte de María me encantó Amo Todas las transiciones De cómo fueron pasando De un artista a otro Mientras cantaba Me gustaron un montón Posta Ahí atrás viene el grupo Cuadito Que allá se podría sacar Las trenzas, ¿no? Tiene esas trenzas Hace un tiempo ya Ahora que me doy cuenta También tienen tipo batas María y Duki Como si estuvieran en un hotel Que yo sigo con eso del hotel No sé si es Verdad En ese sillón que aparece ahí rojo Es donde se sacaron una foto Que la subieron estos días Todos Así que don't call me sorry No puedo fingir que te amamos Que no te importe más Como el que besaba Como duele que me mientas en la cara Diciendo que no fue nada Y que estabas enamorada Y no te importa si te amaba No te importa si te amaba Es más larga Sí, larga Larga, ¿no? Casi cinco minutos Otra que tomando el club Ah! No me llora Sola pensando En lo que se perdió Me convencí De que me amabas No me entendiste qué bien es esa imagen muy buena calidad muy bueno como hicieron ese estribillo así un cachito cada uno muy bueno muy bueno así que estoy viendo que lo produjo también big one que también produce bueno lo produce a rusher a maría no sé si también a tiago probablemente también me encantó el vídeo ojalá que ustedes también déjenme en los comentarios a ver qué les pareció si les llamó la atención algo que no les haya gustado alguien que estuvo mejor que otro no sé lo que quieran recuerden de suscribirse por supuesto dejarme un like comentarme algo también estaría buenísimo y seguirme en mi cuenta de instagram que es y nosotros nos vemos en el siguiente vídeo bye sofia por dejarme paz y 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